El matrimonio El matrimonio tiene un lugar muy especial en el corazón de Dios y de la sociedad. El mismo Dios quiso nacer y vivir en una familia. En él, el ser humano aprende lo que debe ser el amor incondicional, la comunión, la fecundidad y la entrega. Ahora bien, hoy encontramos diversos desafíos, e incluso visiones del matrimonio, que no son conformes al plano original de Dios. En este contexto, el Reino Uncristi como Iglesia está llamado a ayudar a vivir ese plan de Dios, dando respuesta a la vez a la visión que se tiene del matrimonio en la actualidad, siendo luz del mundo como matrimonio y familia cristiana. El Papa Juan Pablo II dijo en Familiaris Consorcio, La familia, en los tiempos modernos, ha sufrido quizá como ninguna otra institución la acometida de las transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y de la cultura. Muchas familias viven esta situación permaneciendo fieles a los valores que constituyen el fundamento de la institución familiar. Otras se sienten inciertas y desanimadas de cara a su cometido, e incluso en estado de duda o de ignorancia, respecto al significado último y a la verdad de la vida conyugal y familiar. Otras, en fin, a causa de diferentes situaciones de injusticia, se ven impedidas para realizar sus derechos fundamentales. La Iglesia, consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, quieren hacer sentir su voz y ofrecen su ayuda a todo aquel que, conociendo ya el valor del matrimonio y de la familia, trata de vivirlo fielmente. A todo aquel que, en medio de la incertidumbre o de la ansiedad, busca la verdad. Y a todo aquel que se ve injustamente impedido para vivir con libertad el propio proyecto familiar. Sosteniendo a los primeros, iluminando a los segundos y ayudando a los demás, la Iglesia ofrece su servicio a todo hombre preocupado por los destinos del matrimonio y de la familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.